Vuelve a llamar Esperanza Pérez Boiso, 42 años de Iztacalco. Si el conductor del vehículo es el que tomó, ¿se llevan a los acompañantes? Y si piden informes en el Torito, ¿sí me los dan? No para sacar a mi hijo, no, 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 solo para saber. Sí, sí le dan los nombres de los que están ahí y averiguan. Pero déjelo ahí, hombre, quedes en paz, estás seguro. Y ojalá que aprenda la lección. Y al acompañante, dice la electrónica, no se la llevan. No, no, para nada. Nomás al que va manejando. Sí, si vas solo ahí, ahí están listos los del corralón y se llevan tu coche. Porque si vas tú solo, te dicen tu coche, se va al corralón y punto. Pero si llevas una compañía, se puede llevar tu coche y tú te vas con ellos. De hecho pasa como dice Carlos, si te portas buena onda, y alguien que va al lado de ti maneja y no tomó, se cambian y te dejan ir. Pues aquí está ya recuperado el equilibrio y sin aliento alcohólico, la chica electrónica. Y habiendo parado mi deuda. Yo no puedo pedirte que me sigas amando. Tampoco he de implorarte, amor, por compasión, fingiste que me amabas. Y yo tan insensata, creí en tus juramentos, como se cree en Dios. Enseñaste a querer, para martirizarme, partiste en mil pedazos, mi amante corazón. Solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme, ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor. Me enseñaste a querer, para martirizarme. Me enseñaste a querer, para martirizarme, partiste en mil pedazos, mi amante corazón. Solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme, ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor. ¡Gracias! A lo mejor ahí le encuentre el gusto Tranquilos, tranquilos Fíjate que Ha servido mucho El prohibir Que nos envenenemos Fumar En locales cerrados Y el que se quiere Echar un cigarrito Pues se sale a la banqueta Pero también Esto del torito Y la vaquita Porque tantas Mujeres Y hombres que han cometido delitos Al volante de un vehículo Es doloroso Y si se puede evitar Pues que bueno Yo creo que Eso del alcoholímetro No solo funciona como el alcoholímetro A los que agarran Sino que hay gente que deja de tomar Que dice No, yo prefiero no tomar Porque me vaya a agarrar Y así funciona Como inhibidor No solo como castigo Lo de fumar Y que no Ahí si no No sé si tengas la razón No necesitas darme una razón válida Yo no la he encontrado Para que hayan dejado Y que persigan a los fumadores Porque ahora hasta en la calle Quieren prohibir que fuma la gente Y ya pasaron Yo conozco amigos que han fallecido Por esa razón Claro que no es precisamente Que al estarse fumando un cigarro Caigan muertos Sino que su salud Se ha visto minada A través del tiempo Y le afecta a todos los órganos Y todas sus actividades Corporales Entonces yo si estoy De plano En favor de la prohibición Terminante De venderlos De usarlos Y de consumirlos Dentro de locales cerrados Donde afectes a otras personas Indirectamente Oye con lo que no han podido Las autoridades Es con una aplicación Que te avisa ¿No? Alguien pone Hay un retén En tal lugar Y tú llevas Prendida tu aplicación Y te avisa En tal lugar Hay un retén Y ya no pasan por ahí Que han tratado de evitar Se llama Waze Esa aplicación Bueno pues Siempre encuentras Un contraveneno Siempre Pero bueno pues No todo el mundo Trae su cochinada Ni prendida Ni con la aplicación Entonces Lo que Es importante Es evitar Tanto accidente Además Siempre te avisa ¿No? Y te Eso que dice Pues ya te tranquilizas Tantito Cuando empiezas a sentir La presión De que Vas a algún Alcolímetro O vas a Te vas a encontrar Con un policía ¿No? Entonces ya Así como que Ya no te dan ganas De tomar Ya te pones tranquilo Y bueno ya mueres Mejor Me voy más tranquilo A mi casa O ya me voy a mi casa Mejor para que ya no haya problema ¿No? Pero si ¿Qué te cuesta Pedir un taxi? Pues sí Ahora hay servicio A domicilio Pero si Cantidad Sí De De Servicio De Entrega de borrachos Y dejas el coche Sí Te sale mucho 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 Más barato Más práctico Que lo que te vaya a gastar En un choque Imagínate Fíjate que En la zona centro Aquí cerca Dejan en algunos hoteles Este Unas publicaciones Unas propagandas Donde tú puedes contratar Creo que es un camión Y ya hablas Por teléfono Y puedes estar En lo que es el área De aquí Y tomarte tus copas Y pasan por ti Y ya Te llevan a tu casa Y a un precio módico ¿Cómo se llama ese servicio? Tiene un nombre también Medio folclórico ¿Camión? Sí Sí Camión Camión Yo conozco unos Que van por tu coche Y te llevan con tu coche Y el borracho a su casa Y ahí te dejan No, no Este es un camioncito ¿Cómo se llama? Ay, el nombre No lo recuerdo bien Pero es un autobús Que se alquila Para fiestas Nos hacen adentro Del camión La fiesta No Partibus Otro Ese es otro Ese es otro No hay uno Que exclusivamente Se dedica A dar vueltas Por todo Lo que es Los centros Las cantinas Hay uno que te lleva Todas las cantinas Nocturnos Sí El centro histórico Es como un tranvía viejo Y que te da la vuelta Pero ese no te lleva Pero ese no te lleva A tu casa Te termina dejando Ahí en el centro También tirado De agrícola oriental 79 años Prébulo Jiménez Reyes Respecto al magistrado Que llevaron al torito Deberían ponerlo a barrer Para que al perrito Se le bajen los humos Porque cuando llegan al poder Se sienten mucho Catalina Flores Martínez 58 años De Iztapalapa No dejen hablar A María del Carmen Ya me tiene harta Desde ayer habla Puras babosadas Y voy a seguir Mi amenaza Arturo Flores Los del alcoholímetro Son mañosos Hacen que el conductor Sople varias veces En el alcoholímetro Si no restauran El aparato Antes de la segunda prueba La cantidad de alcohol Registrada Se acumula Por eso Se llevaron al torito A la electrónica Si quieren que sople de nuevo Deben poner en ceros El aparato